El sábado fue una jornada bastante larga. En principio el sindicato de estatales ATE hizo una concentración en las afueras del aeropuerto de Córdoba, donde llegó el presidente Javier Milei y la movilización tuvo el objetivo de bloquear la salida del aeropuerto. Debido a esto el presidente debió trasladarse, después de llegar en avión, en helicóptero, hasta el centro cívico, en la casa de gobierno, acá en el centro de Córdoba, y desde ahí trasladarse en auto hasta la plaza San Martín a unas seis cuadras. Hubo una represión de la Gendarmería Nacional a la movilización de ATE, que se vio en distintos registros televisivos, donde se arrojaron gases lacrimógenos y hubo dificultades para las fuerzas debido a las condiciones climáticas, que devolvieron los gases, y eso dificultó justamente el operativo. Sin embargo, hubo un encuentro ahí de choque, donde la Gendarmería utilizó escudos y también golpeó con palos a los manifestantes, pero bueno, cumplió su objetivo de impedir el desplazamiento terrestre del presidente. Por otro lado, mientras tanto, se realizaba una concentración en Colonia General Paz, en el corazón del centro de la ciudad, por parte de las principales centrales, el CTA de los trabajadores, el CTA Autónoma y CGT, con movimientos sociales, principalmente el sindicato UTEP, que fue bastante contundente, una demostración de oposición y rechazo con las consignas La Patria No Se Vende, no al DNU 7030 y no a la Ley Bases, y luego de eso, una facción se desprendió, principalmente de organizaciones sociales, organizaciones de izquierda y sindicatos, que intentaron ingresar por una de las entradas sobre la calle 27 de Abril, hacia donde se estaba realizando la previa del Cabildo Abierto, aunque, bueno, irónico porque estaba absolutamente vallado, al menos, bueno, una decena de accesos alrededor de la plaza, y ahí es donde la policía impide el ingreso de las organizaciones, resultando en una represión con gases lacrimógenos, con balas de goma y también disparos de las llamadas armas no letales. Ahí al menos 14 personas resultaron heridas y se pudo registrar que la policía disparó a la cara, al rostro, muy cercano a los ojos, evidenciando una práctica que ya se viene viendo, que tiene sus antecedentes en la revuelta de Chile en el 2019, pero también en la provincia de Jujuy, por lo que es una práctica cada vez más habitual por parte de las fuerzas, lo cual está totalmente penado, digamos, las armas no letales deben ir al suelo, con el objetivo de dispersar los gases tóxicos, ya que son balas de gas pimienta. Y bueno, respecto del acto de Javier Milei, la verdad que había bastante expectativa respecto de la convocatoria, sin embargo, no fue lo que se esperaba en ese sentido, que sea masiva, sino que no se llegó a ocupar un cuarto de la plaza y a la vez también no solamente había personas que tenían un ferviente apoyo al presidente, sino también muchas personas que se acercaban en el marco de una fecha patria, indiferente o indistinta a la figura de Javier Milei en sí y su política y sus ideales. Mucha gente en contra también, que iban más a escuchar, a presenciar este fenómeno, que viene posicionándose también como alguien que busca ser una figura disruptiva en términos más de un personaje mediático que de un presidente, o mejor dicho, la figura que habitualmente se suele ver o que se espera de un presidente. A la vez también hubo concurrencia de figuras de la política local, provincial y municipal. Gobernador Martín Yardora, ni más ni menos, pero bueno, también acompañado por muchos de sus ministros el presidente Javier Milei, lo cual viene a mostrar la intención de Javier Milei o del gobierno, mejor dicho, de construir una base acá en Córdoba, un terreno de cara, sobre todo, a las elecciones legislativas del año que viene, ya que justamente uno de los impedimentos que está haciendo para el actual gobierno es la minoría en el Congreso, por más que cuente con un gran apoyo de fuerzas como el PRO u otras fuerzas como Hacemos Coalición Federal. Sin embargo, le viene siendo un gran problema como estamos viendo ahora con la ley BASES o como ha sido antes con la ley Ómnibus. Por ahí hacer hincapié en el desmedido operativo militar que hubo en una ciudad completamente militarizada. Si bien existe un protocolo que deben seguir los mandatarios, lo que se vio es lo que, bueno, por ahí a lo que apunta este gobierno, que es darle protagonismo a las fuerzas. Por eso había presencia de, bueno, la Fuerza Aérea, de mucha, mucha gendarmería. En pleno centro habrán sido al menos 300 efectivos de sanarmería desplegados, sin contar a los que se desplegaron en el aeropuerto. Policía federal, policía provincial, por supuesto, con distintas divisiones, como de infantería. Y, bueno, también había francotiradores y personal militar adentro del cabildo, resguardando la seguridad del presidente. Y volviendo al discurso del presidente, lo más destacado me parece que fue el anuncio de la quita de impuestos, haciendo hincapié en el impuesto país, lo cual fue bastante ovacionado por las personas. Y, por otro lado, el consejo que justamente busca la coordinación entre diferentes sectores, incluso sindicatos, para que justamente la ley bases pueda salir. Hay una gran insistencia por parte del gobierno en que esa ley salga, siendo, bueno, claramente una reforma que viene a dar vuelta el tablero de Argentina tal y como la conocemos, que, digamos, no es nada nuevo en términos de lo que el presidente y sus seguidores, o su equipo, o sus aliados, vienen buscando una transformación de Argentina tal y como la conocemos y está dispuesto a llevarla a cabo de diferentes maneras a modo de ensayo y error en la forma.